Las torrenciales lluvias continúan causando estragos al interior del país. En Huánuco, una intensa precipitación que se prolongó varias horas dejó la provincia de Puerto Inca totalmente inundada. Cerca del centro poblado de Zúngaro, uno de los ríos se desbordó y decenas de vehículos quedaron varados en la zona. Ante esta emergencia, algunos moradores construyeron estas balsas para trasladar a las personas de un extremo al otro y puedan continuar con su viaje a la ciudad. De otro lado, el tsunami informó que de continuar las lluvias, el río Pachetea podría desbordarse. En Cusco, varios vehículos quedaron varados en el tramo Alfa Mayo debido al desborde de un río. Algunos turistas que buscan llegar a Machu Picchu por la ruta alterna de Santa Teresa tuvieron que cruzar la vía de esta manera. Mientras ellos sorteaban estas enormes rocas, Maquinaria Pesada trabajaba en el lugar para liberar esta ruta. Una de las más baratas para llegar a Machu Picchu. Tras varias horas de trabajo, la vía quedó parcialmente habilitada, permitiendo el libre tránsito vehicular. Y vamos a seguir.